... Pues ahí seguimos, quizá vayamos a tener que abrir una nueva sección a raíz de las peticiones que tenemos de muchos oyentes que quieren que hablemos de misterios del Cono Sur a lo mejor se tiene que llamar así, y hasta el Cono Sur nos vamos hasta Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, a hablar con Jorge Suárez Buenas noches Jorge Hola, buenas noches Miguel, un saludo para ti y para toda tu audiencia ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, contento de haber terminado una temporada con mucho trabajo en la oficina y bueno, lo de siempre Bueno, ya te preguntaré sobre los OVNI, porque hoy nuestra intención es hablar del bastón de mando algo que tú conoces, decir que perteneces al CIO Centro, ¿cómo era? ¿Cómo es? Centro de Informes OVNI De Informes OVNI, no quería equivocarme, Centro de Informes OVNI una de las personas que en Argentina más está luchando por esclarecer todo ese tipo de cosas Sí, preguntarte quizá, ¿qué te parece el hecho de que Gran Bretaña esté desclasificando la cantidad de expedientes X que tiene? Mira, a mí me llena de esperanza, puesto que ya después de 23 años a veces pienso que sería bueno jubilarse de esto, ¿no? Pero yo creo que se está requebrajando todo ese ocultamiento que viene del fondo de los tiempos Creo que esta segunda desclasificación de Inglaterra va a movilizar muchas cosas Hay países en Sudamérica que están haciendo lo mismo como Ecuador Y sin desconocer esos 500 militares en Estados Unidos que están denunciando a su gobierno por el ocultamiento Además por la amenaza de muerte que ellos recibieron para ocultar todo lo que saben Parece que iniciamos una nueva era de los OVNI y quizá en este tiempo vayamos a entender muchos de los misterios que tiene, ¿verdad? Sí, yo no tengo ninguna duda de eso Bueno, hablaremos de ello en otro momento Bastón de mando, ¿qué es el bastón de mando? Yo fui uno de los temas que más me interesó, lo tuve en las manos, ha sido una cosa fascinante Pero apareció alrededor de donde tú estás, ¿verdad? ¿Qué es el bastón de mando? Sí, bueno, el bastón de mando es una piedra basáltica con un polio muy extraño Yo tuve la fortuna de que el profesor Guillermo Afero Terrera me distinguiera con su amistad en los últimos años de su vida O el quien con otros profesores de la Universidad Nacional de Córdoba hicieron esa investigación de ese hallazgo que se llevó a cabo allá por el año 38 a través de un supuestamente contactado psíquico inclusive se decía en los relatos de Terrera que había sido guiado después de haber vivido unos cuantos años en el Tíbet Los monjes del Tíbet a nivel telepático lo fueron guiando hasta este punto donde él hizo ese hallazgo que está reconocido como una pieza muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la cultura Comechingón, ¿no? Fue aquella cultura que los conquistadores encontraron cuando llegaron a esta zona con unas características en sus ritos que tendría que ver quizás hoy una interpretación de lo que se llama movimiento esotérico, ¿no? Según decía Terrera, ese bastón que fue absolutamente investigado por esos profesores de la Universidad Nacional de Córdoba que tenía una encerrada una energía muy poderosa y que la adaptación nunca supe cuál fue la técnica que utilizaron para eso en una antigüedad de 9.000 años y Terrera siempre decía que, porque mucha gente decía, bueno, ¿y qué sentido tiene esa piedra? ¿Cuál es el verdadero valor, no? Y él decía que, bueno, supuestamente era un objeto que debería unirse con el Santo Gleal en un momento dado que él lo marcaba muy bien para estos tiempos, para dar comienzo a la regeneración humana y bueno, viendo cómo está el planeta y la humanidad en este momento, yo creo que los sistemas hasta ahora desarrollados por el hombre como convivencia, creo que han fenecido, están muertos, de todo tipo y se daría quizás esa regeneración. Claro, que ese otro objeto nombrado en los relatos de Terrera, que es el Santo Gleal, también según sus dichos habría sido depositado por un personaje que figura en una ópera de Wagner Parsifal, de su mismo nombre, hay toda una historia que siempre Terrera hacía que no era un personaje de ciencia ficción, sino una persona física, que habría sido el encargado de traer a esta zona del mundo el famoso Santo Gleal para ser depositado en esta ciudad llamada Erx, para producir en la unión con el Santo Gleal, con el toquilítico, el bastón de mando, la piedra que habla, ese punto de partida de una regeneración humana, ¿no? Déjame que te pregunte cosas, se encontró muy cerca de donde estás, ¿verdad? Sí, aproximadamente aguas arriba del río Calabalumba, que pasa por detrás de nuestra oficina. ¿Ese río quizás mejor que donde estuvimos caminando aquella vez? No, justamente eso, si bien pertenece al Cerro Bitorco, que es la vertiente noroeste, en este caso sería en un paseo turístico aguas arriba del río Calabalumba, que es un río que baja de la Sierra de las Gemelas, unos kilómetros encima de ese punto, en lo que es la ladera sureste del Cerro Bitorco, tú sabes que es un cerro muy grande, ¿no? Ahí fue hallado allá por el año 1938. Bien, lo encontraron, de repente pasa a manos del profesor Guillermo Terrera, y... Y él queda, realmente, como él fue el último de los investigadores con vida, que sobrevivió a todos los otros que eran un poco más ancianos, él quedó como depositario de ese objeto, ¿no? Y de repente empezaron a asistir personajes muy extraños y curiosos, muy importantes, además de todo el mundo, a interesarse por esa piedra, por esa piedra que habla. Presidentes, incluso, decían que los nazis anduvieron detrás de esa piedra, ese bastón de mando, porque era un objeto de poder, y que incluso, a mí me contó Guillermo Terrera, cuando tuve la oportunidad de entrevistarle ahí, en San Isidro, en Buenos Aires, a lo de Buenos Aires, que la piedra hablaba, incluso. Bueno, hay gente de su escuela hermética, que tenía sus reuniones ahí en San Isidro, muchos de ellos que he conocido posteriormente, que sí, me han relatado que en esas reuniones fundamentalmente eran de meditación, la piedra habló, cosa que realmente parecía alucinante, ¿no? Curioso. Hacían también extraños rituales con ella, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Inclusive, en la etapa del gobierno del general Perón, había fotografías, según me contaba siempre Terrera, cuando daba los discursos sobre los balcones de la Casa Rosada, que lo tenía siempre instalado en un costado, ¿no?, de su balcón. Claro, obviamente que, al ser un objeto de poder, si es que lo era, podía potenciar cosas que ellos necesitaban, ¿no? Ya. ¿Tú lo llegaste a tocar, a ver, lo tuviste en tus manos? Sí, lo tuve en mis manos una vez que el profesor lo trajo en una conferencia que yo en Capilla del Monte, y para mí fue una experiencia muy fuerte, porque, si bien a simple vista parecía una piedra común, yo sentí una sensación muy fuerte, ¿no?, como una descarga eléctrica. Era algo muy impresionante, ¿verdad? Sí, 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 realmente. Lamentablemente, hoy está en manos de un hijo que... Eso te iba a decir yo, eso te iba a decir yo, de repente el profesor murió, pasa manos de su hijo Guillermo Terrera, Guillermo Terrera hijo, y... Sí. Bueno... Tuve la oportunidad también de entrevistarle, estuve en su casa, estuvimos haciendo unas fotografías con el bastón de mando, tocándolo, etcétera, etcétera, pero parece que lo querían vender. Sí, según esa nota que entrevista, que vos hiciste, que después se publicó, creo que más allá, él decía que lo tenía en venta. Nosotros lo que hicimos una vez que falleció el doctor Terrera fue solicitar a nuestro municipio a través del Consejo Deliberante que se lo declarara de Patrimonio Cultural de Capilla del Monte y que se procediera a su rescate, porque entiendo que, de acuerdo a los dichos de Terrera, él siempre se manifestó como depositario, ¿no?, como dueño de esa pieza. Y si el legado era para los comechingones, debe volver al lugar donde se lo encontró, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Por ejemplo, el Consejo Deliberante habilitó nuestro pedido que hicimos de la oficina, pero bueno, los políticos, tú sabes que ellos se creen que están en cosas más importantes, ¿no? Ya, y el bastón de mando está ahora, bueno, suponemos en manos de Guillermo Terrera y Jorge, ¿verdad? Sí, claro, ahí donde tú lo fuiste a ver, creo que la ciudad de General Belgrano. Sí, pero sí es realmente un objeto increíble, potente y, según la tradición, un objeto poder, la piedra que hablaba. Exactamente, así lo decía. Y vos fíjate que Juanjo Benítez encontró un relato en la ópera de Wagner Parsifal sobre un soporte de un poeta alemán del siglo XII, donde relata claramente cómo fue el viaje de Parsifal a este lugar del mundo para depositar el santorial. Una cosa verdaderamente sorprendente. Curioso. Jorge, te saludo, te lo agradezco. Será la primera de muchas intervenciones que tengamos aquí en el programa para clarificar algunos temas de ese lugar donde estás, Capilla del Monte, la ciudad de Ejército, etc. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo o conectar a través de la página web, ¿nos da la dirección? Bueno, a través, la mejor manera es a través de nuestra página, que es CEO, con C de casa, CEO.uritorco.org. Ahí tenemos toda la información de la oficina, está nuestro programa de televisión colgado que estamos haciendo acá en Córdoba y además nuestro programa de radio que ya tiene 23 años al aire. CEO.uritorco.org. O.R.G. O.R.G. Gracias, Jorge. No, al contrario, un fuerte abrazo, Miguel. Sabes todo el aprecio que tenemos. Saludos de luz. Y siempre que tú necesites que estemos al aire en tu programa, para nosotros es un honor. Y para mí también. También para mí, besos para luz y para ti un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!